Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación para vivir en tiempo presente y mejorar tu vida que he preparado especialmente para ti. Te sugiero realizarla cada día al despertar, por lo menos durante 30 días. Además que te suscribas al canal ahora si aún no lo has hecho y también que te la guardes para así poder encontrarla luego. En 7 días puedes dejarme tus sensaciones en los comentarios ya que seguramente notarás cambios en tu vida. El día de hoy aprenderemos a estar siempre conscientes de lo que percibimos, prestar atención plena a lo que hacemos y permitirnos la oportunidad de realmente disfrutar nuestra vida. Ante todo, busco un espacio tranquilo donde sepas que nadie te va a interrumpir. Comienza por encontrar una postura cómoda donde te sea fácil relajarte, pero también puedas permanecer atento. Deja que tu cuerpo se acomode y comienza a enfocarte en tu respiración. A veces, durante la meditación puedes sentir que tu mente está muy activa y es fácil que te distraigas con un pensamiento, con una sensación de tu cuerpo, con un sentimiento o alguna emoción. Cuando te des cuenta que esto pasa, simplemente regresa a tu respiración. Respira profundamente hacia tu abdomen y deja salir el aire lentamente. Siente como tu abdomen se levanta cuando inhalas y como baja cuando exhalas. Relaja tus labios y tu mandíbula. Sonríe un poco. Para que esta sonrisa sea natural, puedes pensar en algo que te haga feliz. Tal vez en alguna persona o algo que te resulte divertido. Simplemente sé consciente de eso que te produce felicidad. Regresa tu atención a la respiración. Ahora, con atención en cada parte de tu cuerpo. ¿Sientes que alguna parte de ti está tensa? ¿O a lo mejor alguna parte está dolorida? Respira, respira conscientemente hacia esa parte de tu cuerpo en donde sientes dolor o tensión. Respira y conscientemente relaja esa parte de tu cuerpo. Continúa respirando hasta que esa sensación desaparezca. Permanece en cada una de esas partes en donde sientes tensión o sientes dolor. Hasta que logres que se relaje completamente. Sigue sonriendo mientras relajas todo tu cuerpo. Mientras continúas respirando, sé consciente de que cuando inhalas, toda la claridad y tranquilidad que te rodea en este momento entra a tu cuerpo. Cuando exhalas, te deshaces de toda la negatividad que ha sido parte de tu vida hasta este momento. Siente como el aire que sale de tus pulmones se lleva toda esa negatividad. Imagina cómo todos los pensamientos y sensaciones negativas van disminuyendo cada vez más. Mientras respiras, inhalas más tranquilidad. Inhalas más energía positiva. Y sientes cómo entra por tu cuerpo. Empiezas a sentir esta conexión entre todo lo positivo que existe y tu ser. Esta energía está lentamente recorriendo todo tu cuerpo hasta que llega a tu mente. El sentimiento que te genera es de una pequeña corriente cálida que te hace sentir en total armonía. Sé consciente que aunque estás totalmente relajado y en armonía, eres capaz de reconocer todo lo que pasa por tu cuerpo. Estás totalmente abierto a reconocer todas las sensaciones que pasan por tu cuerpo. Este sentimiento de estar totalmente presente es un regalo que te has hecho a ti mismo y algo a lo que puedes volver siempre que regreses a tu estado de total conciencia y hagas esta conexión con tu cuerpo. Te invito a que mantengas este sentir de presencia total y de tranquilidad y armonía si empiezas a notar un pensamiento o preocupación que empiece a invadir tu mente, poder reconocerlo y dejarlo ir lentamente mientras exhalas. Entre más practiques esta meditación de conciencia plena, te será más fácil deshacerte de todos los pensamientos y sentimientos que no te sirven y que te generan incomodidad o malestar. Ya es tiempo de despertar. Lentamente trae tu atención a tu cuerpo. Mueve tus dedos y también tus pies. Cuando te sientas listo, muy lentamente, abre tus ojos y regresa tu atención total a este momento presente. y ahora sí, estás listo para disfrutar de tu nuevo día. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Te propongo que compartas esta meditación guiada a algún conocido que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!